Mica, va hacia atrás, no se pone de acuerdo, ya la ganaron, Licha, descarga, viene Jaramillo, puede tocar por la derecha, así lo hace, se acompaña en Torres, tiene metros para conducir, se le mueve Licha, pelota a la entrada, Licha, se lleva a Arquera el disparo, la pelota que no cierra, aquí llega, hoy Arquera, no puede ser, que jugada estaba Armando Chivas y se salva Pumas de la primera. Y mira desde donde empieza a jalar Licha, desde la banda izquierda, empieza a acompañar atrás de las defensas para no caer fuera de lugar, marca el pase, tenía dos opciones, pegarle como venía, pero lo hace muy bien ahí Melanie Villera, cerrándole el ángulo y adelanta muy bien la pelota, lo que pasa es que ya no le da el ángulo.